Lo primero es que el PRM quiere que las cosas se hagan bien, pero no que se haga lo bien haciendo lo malo. Por lo tanto, lo que hemos dicho es que el PLD no puede estar repartiendo o haciendo acciones dentro del toque de queda, no puede estar haciendo uso de los recursos del Estado, no puede estar usando carros del Estado Dominicano. Es decir, hay una serie de cosas que el Partido de Liberación Dominicana está haciendo incorrectamente, ilegalmente. Por lo tanto, nosotros esperamos que la Junta Central Electoral, que está apoderada de tres denuncias de los otros de esa particular, pueda tomar parte del resumen para que las elecciones sean libres, transparentes y con seguridad.